Pretendiendo humillarme pregonaste, el haber desleñado mi pasión. Pretendiendo aún a una pena imaginaste, que moriría de desesperación. Total, si me hubieras querido, yo me hubiera olvidado de tu querer. Y a ver, que fue el tiempo perdido, del que tú has meditado, para ahora decirme que no puede ser. Pensar, que llegar a quererte, es creer que la muerte, te pudiera evitar. Total, si no tengo tus besos, no me muero por el sol, yo ya estoy cansado de tanto besar. Pensar, que llegar a quererte, es creer. Pensar, que llegar a quererte, es creer que la muerte, se pudiera evitar. Total, si no tengo tus besos, no me muero por el sol, yo ya estoy cansado de tanto besar. Vivir sin conocerte, puedo vivir sin ti.